Hola, buenas noches, bienvenidos a la sección del entretenimiento de esta emisión central. Un placer acompañarlos. Les cuento que el programa Con Todo el Amor de Teleartioquia se renueva y tendrá una escenografía con el concepto de la crianza. La presentadora y directora Mónica Londoño, acompañada del humorista y libretista Leonardo Jiménez, presentan un espacio para aprender entre todos herramientas que permitan a padres y educadores acompañar el desarrollo infantil. Transformar los paradigmas de crianza al interior de los hogares. Por ello, los invitados que procuramos tener siempre en Con Todo el Amor son invitados que cumplen con un perfil profesional estricto. El programa Con Todo el Amor trae cambios y nuevas sorpresas como una innovadora escenografía pensada bajo el concepto del gigantismo, donde los adultos se verán del tamaño de los niños y tratarán a los más pequeños a su misma altura con los mismos derechos. Son próximos a estrenar casa y quiero invitarlos también a que la conozcan, a que nos visiten a través de la pantalla. Ha sido construido nuestro set bajo un concepto que tiene todo que ver con las herramientas de crianza que proponemos. Disfrute y aprenda con la participación de expertos invitados, televidentes y casos reales de la formación de nuestros niños en el mundo de hoy. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por Teleantioquia. ¡Gracias!